Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una nueva partida en el mapa de Oregon Hoy toca jugar con el o por lo menos esta primera ronda, se me ha olvidado ponerme el escudo desplegable Empezamos bien, perfecto, literalmente me va a joder esto muchísimo, tal cosa que me van a conseguir matar Eh, digamos, fácilmente, vale? Me la voy a jugar a que me van a matar fácilmente, a ver si me puedo llevar aunque sea una kill Pero vamos, ya os digo que me van a matar fácilmente por culpa de no tener el escudo, tío, se me ha olvidado ponerlo Pero bueno gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más En este caso, como digo, partida de Oregon en el mapa de Oregon Bro, voy a bajar volumen, tío, porque literalmente ya te digo que esto es un maldito descontrol Ojalá que lo arreglen pronto, tío, porque vaya por culo, literal, eh Vaya, tío, vaya por saco, tío, que están dando con la basura de... literal, eh Vaya tela, bro, es impresionante, pero bueno, vamos a ver que podemos hacer, gente, vamos allá, lecho Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Tenéis dos vídeos muy interesantes que he subido ya en el canal Así que, bueno, si le queréis echar un vistazo, si os mola Eh, o si os llama la atención, simplemente, pues como digo, echarle un vistazo Que la verdad que están bastante, bastante nice Eh, ok, vamos allá Eh, llevaba tiempo, eh, sin pillarme a una ELA Llevaba tiempo sin... sin grabar un vídeo con ELA Más que nada porque esta última semana no he podido jugar mucho en el 6 por tema de Summonies y todo eso Por el Instituto y demás Así que, bueno, pues... Ok Creo que en Master me atrevería a decir que no hay nadie Vamos a dejar lo que pase Ok No, bro Está fe Estoy jodido, bro Nah, ya me has oído, Blancas Estaba muy complicada esa ronda Y el vídeo en la que lo tenemos, ¿no? Qué troleada de equipo, tío Qué troleada de ronda y qué troleada de equipo No sé cómo han muerto todos A ver, bueno, sí, yo lo puedo decir Han muerto todos porque han piqueado, ¿vale? Le han piqueado a la Zofía Y la Zofía les ha pegado buena toña a los dos Y ya está, y por eso han muerto y por eso me han perdido la ronda Muy fácilmente Yo no podía hacer mucho Estaba ahí sin el escudo No tenía DS La verdad que está bastante, bastante complicado en ese aspecto Hacer algo con Ela Eh... sin un escudo, ¿no? Así que, pues bueno, pues F, la verdad Eh... nah Simplemente le han hordeado Y le ha matado Una ronda bastante fácil para los atacantes, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Incluso siendo cuatro Que por el back Que ha matado a... A un... A un compañero suyo Siendo cuatro nos han ganado la ronda Por piquear De nuevo lo repito Más que nada porque hay mucha gente que dice Pablo, ¿por qué no... No supero el oro? Pablo, ¿por qué no supero este rango? Pues a ver, mírate lo que haces Y mírate cómo lo juegas O cómo juegas, mejor dicho O las decisiones que tomas Que sobre todo en este juego es súper importante Las decisiones que tomas Durante la ronda Y ahí te darás cuenta de que cometes muchos errores Que hacen que pierdas una ronda O que hacen que pierdas un uno para uno Aquí hemos perdido la ronda Porque hemos piqueado Como monos Hemos jugado más agresivo de lo normal Siendo aún así defensores Y por eso hemos perdido la ronda Porque en ningún momento ellos nos han puseado Les hemos puseado nosotros Siendo defensores Entonces por eso hemos perdido la ronda Pero bueno, es lo que hay Así que nada, gente Vamos a ver qué podemos hacer Por cierto Hoy quería subir Un vídeo Bastante, bastante interesante Que ya Que ya lo pregunté Por el tema de comunidad Que queríais Y demás ¿Por qué? ¿Por qué me ha roto esta Esta mina? A lo mejor una Twitch No lo sé Pero bueno Lo que os digo Que en este caso iba a subir hoy Un vídeo bastante, bastante interesante Pero claro No iba a contar yo Con que me iban a meter El tema de estas skins Entonces he querido Completar el día de hoy Hablando sobre estas skins Y además Que me parece una auténtica barbaridad Y que como digo Pues bueno Si queréis saber ¿Por qué? Estoy jugando con una skin Que no tenía De hace dos, tres años En esta cuenta Como digo Tenéis vídeos en el canal Y ahí lo resuelvo Todo Bastante, bastante bien ¿No? Ok Vamos a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Perfecto Me encanta Nice Iba a subir un vídeo Hoy iba a subir dos vídeos De hecho Al final he subido tres Contando este Voy a poner aquí una rotación Más que nada Por si Pues yo que sé Quieren Yo que sé Tomar ático Lo que sea Que malos ADS Me tiran una piña Y creo que no Ni la queman Pero bueno De hecho esto hay que reforzarlo Porque no me refuerzo Me van a matar De hecho No me voy a reforzar eso Pero bueno Da igual Vale Nice Entonces bueno Y va a subir hoy Un vídeo de De top jugadas Perdón De De los tres mejores Fusiles que hay en Hero 6 Ok Ok Nice Le podría ayudar Al dog Pues si le juegan a ese Bueno Más que nada Uh Buen ángulo Este Si Le voy a Le voy a cubrir al dog Para que No puedan subir Las escaleras Más que nada Vale Ok Nice Están abajo Van a subir Blancas Ok No obra F Febbia Ok Tres que entrar, putita Entra Entra Cómete la trampa ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo he perdido eso? ¡No! 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 ¡Qué enteada acabo de hacer, chavales! ¡Qué enteada acabo de hacer, tío! ¡Qué tirada de ronda, bro! ¡La tenía, tío! ¡La tenía, bro! ¡Ay! ¡Me llegó a esperar! ¿Por qué soy tan impaciente a veces, bro? ¿Por qué soy tan impaciente a veces, tío? ¡Ay! ¡De verdad! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Por muy poquito, bro! ¡Lo teníamos hecho, chavales! Me tenía ahí que quitar a esas... Nos la hemos quitado bastante, bastante bien Y por esa mierda, bro! He perdido la ronda, tío Por esa... ¡Ay! ¡Joder! Allí ha sido mala mía, tío Allí he tomado yo una mal decisión, tío No le tendría que haber jugado a Arecibo, yo creo, tío No le tendría que haber jugado a Arecibo, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, macho! Bueno, es lo que hay, gente Es lo que tiene, la verdad Bueno, es lo que tiene, tío Mala suerte Vale, nada Había sido completamente mala mía, tío Lo habíamos hecho muy bien, tío Y por esa tontería hemos tirado la ronda a la basura, tío ¡Ay! Es que encima le he hecho el fastpick bien, bro ¿Sabía dónde estaba? ¿Por qué le voy a piquear, tío? No entiendo, tío ¡Qué manía, bro! ¡Joder, de verdad! Bueno, mala suerte Es lo que tiene, tío Mala suerte Bueno, lo que se estaba comentando Hoy voy a subir un vídeo De los top 3 mejores subfusiles que hay en el 6, ¿vale? Porque la verdad que botó como más de mil personas Que lo queríais, ¿vale? Ese vídeo dentro de poco Así que, bueno Hoy no lo voy a poder publicar Porque ya vais a tener 3 vídeos, ¿vale? Así que lo publicaré mañana Lo más seguro es que sea el primer vídeo que publique Así que, como digo Estaros atentos Porque a las 15.00 Que es a las 13.00 De la hora española Lo más seguro es que publique vídeo Así que, como digo Pues estaros atentos Y la verdad que va a ser un vídeo Bastante, bastante guapo, ¿no? Ok Mala A ver si pique a uno, tío A ver si pique a alguien Ok Ah, pero que mala suerte, tío Me jode mucho de haber perdido ese ejemplo, tío Me jode mucho de haberlo perdido, tío Pero bueno Tenemos un escudo ahora Así que con el escudo podemos jugar más euros Y demás Es que yo he tenido un escudo en la anterior ronda Este escudo Y no me gana Os lo digo yo ya 100% además Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene La verdad que mi equipo Pues eso Pues no sé, tío Mi equipo pues no sé Así que nada Es lo que hay Vamos a ver qué tal Por cierto Llevo el amuleto de Deathbreak ¿Eh? Del bicho este, claro La verdad que me gusta bastante Uy Vale, a ver qué ¡No! Bueno, por lo menos me lo he llevado, tío Pero ¿por qué morimos tan rápido, tío? ¿Por qué el equipo muere tan rápido, tío? ¿Qué F de partida, no? ¿Qué F de equipo, mejor dicho, tío? Morimos súper rápido ¿Qué nos pasa, tío? Yo estoy a mi rollo Y literalmente cuando muero Eh... Literalmente Hemos muerto ya todos, bro No entiendo No entiendo lo que pasa ¿Qué está mirando el Mute ahora mismo? Que alguien me lo explique El Mute ahora mismo No se entera De lo que De lo que está pasando En la ronda en general Mira eso, bro Lo peor es que Lo mata, tío Lamao, tío Qué enteada de partida, macho Qué enteada de partida Encima se quiere rendir, bro No sé, tío Lamao Se quiere rendir encima, tío Qué equipo más Malo, ¿no? ¿O qué? Joder, tío ¿Muero yo? No, no es que muera yo En el momento que muero yo Literalmente No sé por qué Ha pasado las tres rondas, creo, ¿no? Sí, que vamos 3-0 En el momento que yo muero Ha muerto ya todo el equipo Golbao No sé qué pasa, tío A lo mejor es que tiene El timing perfecto Que justo, yo que sé Estoy vivo y ellos están muertos directamente Pero no lo sé, tío De todas formas Voy a ir a fragear También os lo digo Voy a ir a puro fragear Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Efecto Voy a subir esta partida Más que nada Yo creo que la voy a subir Porque sobre todo, tío Ha sido inteada, bro Y encima he metido buenos tiros, la verdad Pero bueno Ha sido inteada, mía Esa ronda Para que veáis que tampoco O sea, ese No sé resolver Todas las rondas, ¿no? Y eso que llevo jugando mucho tiempo Y eso que juego mucho a diario Bueno, mucho a diario tampoco No me voy a pintar aquí cosas que no soy Pero juego bastante a diario Y demás Y he cometido un error ahí Fuertísimo Tenía la ronda prácticamente ganada Y no sé por qué le piqueo ¿Sabéis? Pero bueno Efecto, es lo que hay Algunas veces se toman decisiones malas Es lo que he estado comentando antes Si estás en un rango bajo Y preguntas el por qué estás Míratelo Mírate las partidas que juegues Sobre todo en este año 6 Como va a venir El tema del modo cine Por así decirlo Te vas a poder ver a ti Y cómo juegan los del otro equipo Y como digo Vas a poder ver de una manera Más Pues bueno ¿Qué es lo que haces? ¿No? ¿Y qué es lo que ¿Qué es donde realmente fallas? Y tus errores ¿No? Entonces, claro Es lo que te digo No está haciendo nada ¿No? Voy a pasar rápido Vale Es que se spambi Que es muerte segura Vamos Así que bueno Es lo que hay, tío La verdad Una mala decisión He tomado ahí No os voy a mentir Pero bueno ¿He petado la cámara, no? Vale, sí, perfecto Ok Vale, pues yo creo que Vamos a entrar por abajo Y vamos a pulsar arbería Como han hecho antes Desde el principio Mírate Yo tengo un pago aquí A ver eso Vale 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 Yo creo que vamos a tomar arbería ¿Eh? Yo no tengo dron Eso es lo malo Que no sé si hay una persona por aquí A ver Un pago en mi derecha Un pago en arbería Un pago en arbería Hostia Hostia Que hostia Le he pegado al micro Tío, perdona Que hostia Le he pegado al micro Tío Una ma Vale Ok Voy a jodear este ángulo Viene un pago por atrás Creo No Ok Ay, me la he pegado Tío Bueno, Efe Tío Es lo que hay ¡Oh! Más trae, tío Mejor de perder esta partida Porque me ha gustado Igualmente ¿Cómo la he jugado, tío? Yo que sé Hemos estado hablando de temas Me parece un vídeo interesante Pero bueno, Efe, tío No se impresiona Lo que hay 4-0 Y para el carrero Eso creo Vamos Buena Va, tiene que abrir Tiene que posicionar la Buena Eso es Buena Nice Esto se puede levantar, eh, gente Esto se puede levantar Hacerme caso, eh Esto se puede levantar Vamos a seguir utilizando a Sofía Yo creo, eh Vamos a seguir utilizando a Sofía Quiero fragear en esta partida Quiero limpiar a esos rammers y demás Este pavo Es el que está carrileando más Lleva 12 kills Y literalmente los de su equipo No están haciendo nada What the fuck 12 kills Literalmente es el único Que está matando Así que nada Vamos a pillarnos Yo creo Eh Van a seguir Puseando arriba Así que directamente Vamos a A ponernos a una Sofía Y si tiene un bander Es que El equipo entero va a ir a fragear ¿Sabéis? El equipo entero va a ir a fragear Mmm Me puedo pillar un Ace Es que Ace ya está pillado Ahora Es lo malo Voy a pillar un Thermite Va Venga Vamos a intentar Que una de la partida Lecho Vamos allá Vale gente Pues cambio de planes Literalmente han ido Para la zona de abajo No han ido Para arriba También tengo una cosa Pero antes arriba Y no había nadie Así que voy a seguir confiando Que arriba del todo No haya nadie Podríamos tomar torre grande Del tirón Mmm Bastante rápido La verdad Pero claro Creo que un Thermite Teniendo tanta importancia Pues está un poco XD, ¿no? Eh Ok Voy a dronear aquí un poco Voy a ir como está Y a lo mejor Me meto de una Es que dejar tomado Torre grande La verdad que es bastante importante A la hora de pushear por abajo ¿No? Confío Espero que no haya nadie arriba Del todo Ok Vale Voy a entrar ya Ok Lo tengo el pavo A la derecha Pero no Lo tengo en la columna O sea No Sí Lo tengo en la columna Y son de Vale Vale Voy a ir para abajo Y voy a abrir abajo Voy a dronearlo Que me aguante Ahí las Porfa No Pero ¿Por qué se viene conmigo? ¿Por qué se viene conmigo? Qué troleada Bro La mano No sé por qué se viene conmigo Tío Nah Es imposible Tienen vansis y demás No sé por qué pusheado Me pensaba que no tenían vansis No lo he visto del tirón Efe tío Nah No sé por qué se viene conmigo la haste Es lo que hay Efe Más horda Qué malo que es el carón Qué malo que es el jägger Tío Nada A ver A ver qué hace allí Mira Esto ya está dentro de punto Básicamente Bueno Pero ¿Qué hacen los del otro equipo? Qué malos que son todos No ¿Qué? ¿Se lo mata a uno? ¿Qué pasa tío? Son muy malos bro ¿Qué cojones? ¿Cómo pueden ser tan malos Los del otro equipo tío? Mira cómo pique a este Madre de Dios Amigo Si lo has escuchado Ya sabes dónde está tío Quedan 15 segundos No sé para qué dronea Está ahí Nah Troleada Troleada tío Efe Efe macho Solo mata a uno bro Solo mata a uno literalmente tío Qué cojones Solo mata a uno tío Bueno pues Efe gente Espero que os haya molado el vídeo Efe La verdad que partida Muy pero que muy malilla No os voy a mentir Aunque sí que es cierto Que en defensa me ha molado Porque hemos hablado De varios temas interesantes Así que nada Efe La verdad que Del otro equipo también os digo Que solamente ha matado una persona Los demás eran malísimos Literalmente daban peste Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado esta partida Espero que os haya molado el día Sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo Chao